Quieren que pase lo mismo con Peña Nieto, que no vayamos a la violencia, nos quieren lavar el coco otra vez, ya despierte pueblo, ya despierte por favor, que es lo que queremos, que nos sigan pisoteando, que nuestros hijos tengan que ir a los Estados Unidos porque aquí no hay, y todas las transnacionales están llevando la riqueza del pueblo, eso es lo que quieren, hacer más rico al rico, le están entregando el país a los extranjeros, y al pueblo le van a pagar 7 miserables pesos la puta hora.